Bueno Leandro, un partido trabado, con mucho roce, contarse un poco las sensaciones después del encuentro. Sí, no, la verdad que sí. Por ahí los primeros minutos se hizo un partido trabado, un partido donde se metió mucho. Después los dos nos soltamos un poco y empezamos a jugar, creamos varias situaciones. Creo que por ahí estuvo bien el resultado por la llegada que hemos tenido. Pero contento, contento porque de a poco nos vamos soltando y vamos encontrando el funcionamiento que era el técnico. ¿Estabas necesitando también un poco más de juego, de minutos de fútbol? Sí, sí, bien, por ahí en lo amistoso jugué todo. Por ahí estaba saliendo, estaba haciendo 60, hoy creo que hice 70, 80, no sé cuánto. Pero bien, tranquilo, tranquilo, nos vamos soltando de a poco. Esta semana fue una semana dura de trabajo. Así que vamos a estar esperando, esperando que arranque el torneo nomás, que es lo que queremos todos. ¿Cómo está de la cabeza el equipo con este parate que los tiene a maltraer a todos en realidad? Sí, sí, es complicado, es complicado porque necesitamos jugar. Ya hace del 7 de enero que estamos entrenando, si bien nos han dado unos días libres, pero bueno, el fútbol tiene que arrancar una vez por todas porque es más complicado el fútbol de ascenso que el de primera.